Aunque se doctoró en medicina y cirugía, la persona que está hoy con nosotros ha dedicado toda su vida a la comunicación científica. Desde compañías como GSK, Novartis, HM Hospitales o PharmaMar se ha encargado del desarrollo de estrategias de marketing, comunicación, relaciones institucionales o RSC. Fernando Mugarza es el actual director de comunicación del grupo CELTIA y director del desarrollo corporativo y comunicación del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, IDIS. Con esta trayectoria nadie podrá negar que es de los expertos que mejor se conoce el sector farmacéutico, pero también es de los directores de comunicación y profesionales que cuentan con mayor popularidad en nuestro sector. Es una persona agradable, accesible y eficiente, cuanto menos, ¿no? Hoy vamos a conocer un poquito más de él. Buenos días, Fernando. Buenos días. Es un placer tenerte aquí. Sí. Estupendo, pues es un placer también el estar aquí con vosotros y, bueno, charlar un poquito, ¿no? Que es a lo que he venido. Claro. Me llama la atención, Fernando, sobre todo, que te doctorases en medicina y cirugía y luego acabases en comunicación. ¿Qué te llevó a conjugar estas dos grandes pasiones? Bueno, yo también soy el primer sorprendido, ¿eh? O sea, yo soy el más sorprendido de todos. Sí, es verdad, yo empecé como, bueno, empecé a ejercer la medicina hace ya unos cuantos años, ¿eh? Y estuve, pues también, durante unos cuantos años, pues trabajando en el otro lado de la mesa. Bueno, a partir de ahí era la zona rural, era la zona rural de Teruel, y bueno, yo era una persona bastante inquieta, ¿no? Y, bueno, pues recibía personas de la industria farmacéutica, venían a visitarme, los visitadores médicos, y claro, pues me picó demasiado la curiosidad. Y entonces, bueno, pues un buen día decidí, pues, escribir algún anuncio que había en el periódico. Entonces, él era el de Aragón, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que me cogieron. Era el laboratorio SISDIN, que es el laboratorio de dermatología del grupo Esteve. Y la verdad es que estuve allí, pues como un año aproximadamente, disfrutando, además, a tope, visitando, pues, a mis compañeros de la zona esa de Aragón. Y luego ya me llamaron desde el laboratorio SISDIN, de SISDIN, que es el laboratorio de dermatología del grupo Esteve. Porque era la fusión, luego OIGSK, luego estuve en Novartis, como tú bien has dicho, en HM Hospitales, en fin, etcétera, etcétera. Y, bueno, la verdad es que en ese periplo por la industria farmacéutica, bueno, pues primero empecé en un área que se llamaba Relaciones Profesionales. Y yo creo que, sobre todo, a mí me buscaron por el tema este de las relaciones con las sociedades científicas, ¿no? Y específicamente las sociedades científicas de atención primaria. Bueno, me imagino que en mi función de, o en mi vertiente de médico, ¿no? Y además, pues, como estaba también la Sociedad Española de Medicina Familiar y en la de Medicina Rural y Generalista, bueno, pues, total que empecé allí. De ahí, un buen día, pues, me hicieron la propuesta de pasar al ámbito de la comunicación. Yo dije, vale, pues nada, estupendo, pues pasamos al ámbito de la comunicación. ¿Por qué no? Yo me acuerdo que pensaba, digo, ¿y por qué me habrán elegido a mí, no? Porque yo, la verdad, es que de comunicación en aquella época, y estamos hablando del año, pues, tuvo que ser como el año 1991, algo así, aproximadamente unos veintipico años, ¿no? Veintimuchos. Veintimuchos. Bueno, pues la verdad es que yo fui el primer sorprendido. Por eso digo que soy el primer sorprendido de estar aquí hablando de comunicación. Pero una vez que llegué, pues la verdad es que, a través de mis maestros, ¿no?, que todos los hemos tenido, pues la verdad es que fui adentrándome en el mundo de la comunicación, cada vez me fui enganchando más, hasta tal punto que, no es que haya olvidado mi faceta de médico, pero sí que es verdad que se difuminó un poco, porque lo viví con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Cómo era la comunicación entonces? Bueno, pues, la comunicación siempre es comunicación, ¿no? Lo que pasa es que está bajo los auspicios y la servidumbre de las herramientas. Yo creo que las técnicas, más o menos, de lo que es la comunicación personal, bueno, todos las conocemos, ¿no? Todos las utilizamos en nuestra vida personal y, por lo tanto, bueno, pues hay habilidades que se aprenden y otras vienen un poco, digo yo, con el genoma, ¿no?, de cada cual. Hay personas que son más proclives a comunicar y otras que, por lo que sea, pues que les cuesta un poquito más. Bueno, desde el punto de vista, no voy a hablar de las habilidades personales, porque para eso, oye, pues doctores tienen la iglesia, pero sí de las herramientas. Bueno, las herramientas han cambiado radicalmente. Hoy en día, pues, bueno, estamos aquí en la televisión, pero tenemos, lo que sea, en internet todo lo que queramos y más. Hoy, precisamente, si hay un problema es de gestión de la información, por la cantidad de información que tenemos disponible. Esa transición de todos estos años, yo creo que ha sido muy positiva en general, en su conjunto. Yo creo que cuando yo empecé, en aquellos momentos, había connotaciones muy peyorativas sobre el sector sanitario, y me refiero específicamente al entorno farmacéutico. Había también connotaciones un tanto peyorativas hacia el entorno de la sanidad en la parte privada, en lo que es emprendimiento privado. Entonces, yo creo que la comunicación ha ayudado conjuntamente con el resto de departamentos, no cabe duda, pero la comunicación ha sido fundamental para ir poco a poco difuminando esos matices que probablemente venían de una falta de información. Por supuesto, errores, pues, todos cometemos, todas las organizaciones cometen, todos los sectores los cometen, por supuesto que sí, todo es mejorable, pero sí que es verdad que ese acompasamiento que ha habido de esa melodía, que ha sabido llevar las áreas de comunicación de la industria, por ejemplo, hacia la sociedad, pues ha ayudado mucho a matizar, a poner en valor realmente lo que hacen las diferentes estructuras de lo que es el sistema sanitario, en definitiva, de generar conocimiento. Y cuando tú conoces algo, cuando tú tienes información sobre algo y generas una opinión propia, entonces es muy difícil que todos estos tópicos y todos estos mensajes interesados, que por supuesto los hay, puedan calar en la sociedad. Desde toda tu experiencia, Fernando, ¿cuáles serían tus consejos para todo director de comunicación ahora mismo de la industria? Bueno, pues yo, como consejo fundamental, yo diría que escuchar, saber escuchar. Yo creo que para mí eso es más importante por encima de todo. Vivimos una sociedad tremendamente dinámica, donde no tenemos tiempo para nada. Lo estábamos comentando también antes de la entrevista, ¿no? O sea, estamos desbordados por el correo electrónico, por los SMS, por los WhatsApp. La cantidad de aplicaciones que tenemos en el móvil, por todo. Tremendo, tremendo. Entonces, funcionamos a base de prisa. O sea, hay poca capacidad, no capacidad, hay poco tiempo para la reflexión, para el análisis, para establecer criterios propios. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante que las áreas de comunicación, los responsables de comunicación, pero todos los que conforman el equipo, sepan escuchar. Y sepan poner el oído en qué es lo que está diciendo mi organización sobre sí misma. ¿Qué es lo que dicen los departamentos de mi organización y de mi entorno? ¿Qué es lo que dice la sociedad? ¿Qué es lo que dicen los pacientes? ¿Qué es lo que están diciendo mis clientes? ¿Qué es lo que están diciendo los medios de comunicación? O sea, pero el denominador en común es escuchar. ¿Y después de escuchar? Una vez que sabes escuchar, porque claro, todo no se puede quedar ahí, estaría bien que te pagasen solo por escuchar, ¿no? Pues sí. Pero no, no se queda ahí. Entonces, después de escuchar, lo siguiente es reflexionar sobre aquello que has estructurado y empezar a ver qué necesidades tiene cada uno de los grupos de interés con los que interactúas. Los conocidos como stakeholders, ¿no? Esa palabreja anglosajona que hemos adaptado a nuestro idioma, ¿no? Grupos de interés. Entonces, ver qué es lo que precisan de ti, no solamente lo que opinan, sino lo que precisan de ti, pues lo mismo. Médicos, pacientes, clientes, medios de comunicación y tal. Y una vez que sabes qué es lo que demandan de ti, pues es algo tan sencillo como aplicar la lógica, ¿no? Que es, bueno, pues darles lo que necesitan o intenta dárselo. Genera un buen plan de comunicación, estructura un posicionamiento adecuado de la compañía y a partir de ahí, pues como dicen, suelta marras y a navegar. Y a esperar que haya buenos vientos, por supuesto, pues que si no... Fernando, tras estos consejos, ¿cuáles me destacarías tú como las características que debería tener todo director de comunicación? Bueno, pues yo creo que, y ahí voy a aprovechar un poco de mi faceta y de mi formación, ¿no? Que es ese carácter humanista. Pero yo lo aplicaría no solamente para el director de comunicación, sino que lo aplicaría en general a la organización, muy especialmente al director de comunicación o a los responsables de comunicación. Primero que tenga un carácter humanista. Las partes técnicas siempre son importantes. La técnica, está claro que, oye, pues determina muchas veces el resultado, ¿no? Pero la técnica nunca debe suplantar a, de alguna forma, ese carácter humanista que el comunicador debe de tener. Lo segundo, que tenga una buena vocación social, porque si no le gusta relacionarse con los demás, pues difícilmente va a tener una relación positiva, ¿no? Con todos estos grupos de interés que hemos dicho antes. Y difícilmente va a interactuar con esas personas. Y difícilmente va a interactuar, absolutamente. Lo tercero y muy importante, humildad. Muy importante la humildad. Yo creo que en todas las facetas de la vida, ¿no? Pero en la comunicación muy especialmente. Y me explico rápidamente. Humildad porque las áreas de comunicación son áreas que tienen que interactuar con todos los departamentos de la organización. O sea, es como un poco como larga masa, ¿no? Dentro de la estructura organizativa. Y entonces, cuando además manejas el mundo de los intangibles, el mundo de la reputación, de la gestión de la reputación, es diferente que cuando tú estás viendo una cuenta de resultados objetiva. Por lo tanto, muchas veces encuentras una cierta incomprensión en otras áreas. Otras veces encuentras un cierto escepticismo en otras áreas. Si tú a eso le añades el perfil de ir un poco subido de tono, ¿no? O sea, con ese carácter un poco de prepotencia, pues la verdad es que flaco favor vas a hacer. Por lo tanto, la humildad yo creo que también es muy, muy importante. Y luego, me lo dijo mi primer jefe. Eduardo, estoy aquí. Me dijo, dice, Fernando, lo más importante de cualquier persona que yo busco para mi organización, y especialmente para ti, es que tengas capacidad de adaptación. De adaptación a nuevos entornos, a nuevas situaciones. Y muy importante, que seas capaz además de gestionar situaciones críticas, porque todas las organizaciones las viven. O sea, que si aunas todas esas cuatro o cinco piezas que te he comentado, yo creo que tienes, bueno, por supuesto, la parte de conocimientos. No nos olvidemos, claro que sí, oye, el día que vamos a la comunicación, también es una ciencia, ¿no? Por lo tanto, pues toda la parte esa de especialización, pues cuanto más especializado estés y más conozcas, pues mucho mejor. ¿Cuáles son los vértices de la comunicación de Celtia? Fundamentalmente, lo que es la gestión de la reputación, eso por encima de todo. La gestión de la reputación. Todos tenemos una reputación, buena o mala, pero incluso personal. Pero tanto sea buena o mala, hay que saber gestionarla. Hay que saber gestionarla. El otro día estaba en la presentación de un libro en el que participé, que se llamaba Marketing Sanitario, y me decían, dice, o sea, que la reputación se puede gestionar. Y digo, pues evidentemente sí. Ahí está el foro de reputación corporativa, o el Instituto Fumbrown, que se dedica específicamente a la gestión de la reputación. Y eso es lo más importante que tiene una organización, porque la reputación en definitiva se transforma en credibilidad y en confianza. Si tienes credibilidad y confianza en alguien o una organización, perdona, tienes todo el terreno ganado. Y además es, utilizando otro palabra anglosajón, un firewall, una especie de barrera, un cortafuegos, para situaciones críticas y difíciles. Hoy en día la gestión de la reputación es uno de los principales caballos de batalla y la industria farmacéutica está trabajando, lo está haciendo, yo creo que de los sectores que mejor lo está haciendo en este momento. Por supuesto hay otros entornos, las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas de comunicación, la aviónica, la astronautica, pero todo lo que es el mundo de la farmacia y el sector farmacéutico, el sanitario en su conjunto, yo creo que está muy bien posicionado. La reputación es uno de los vértices, ¿el segundo? El segundo yo te diría que, con toda seguridad, lo que es la comunicación y la comunicación online, fundamental. O sea, esa ventana abierta al mundo, perdona, no te la puedes perder. Yo soy una persona que me fascino mucho por todo lo que es creatividad, innovación, retos, fundamental, y eso que ya tengo mis añitos. Pero dentro de mis años procuro estar al día. Y una de las primeras cosas que hicimos, y digo hicimos porque a mí no me gusta nunca personalizar las cosas en que pueda ser yo, pasado mañana puede ser otra persona, el equipo, es el crear el Observatorio CELTIA, que nos ha permitido interactuar también con entornos universitarios, en fin, con diferentes perfiles de gentes, de personas, de entidades y tal. Pero, yendo a tu pregunta, bajo ese observatorio se generó ya hace tres años el Laboratorio de Nuevas Ideas de Comunicación. Dices, hombre, pues suena muy bien, ¿no? El Laboratorio de Nuevas Ideas de Comunicación. Y la verdad es que poco a poco le vamos dotando de contenido. Y la idea es que ese Laboratorio de Nuevas Ideas de Comunicación sea una especie de monitor de qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad desde el punto de vista digital. Tratar de proyectar hacia la sociedad las oportunidades que nos ofrece y de alguna forma, pues, oye, nosotros aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, pues meternos ya directamente en esa corriente. Y es una idea brillante. Bueno, por lo menos, creativa. En aquel momento, hoy probablemente habrá otras muchas iniciativas pues probablemente mejores que esta. Pues tanto en la gestión de la reputación como en el tema de la comunicación véase la vertiente online, nunca debemos de perder ese carácter de escuchar, atender, entender, hablar con la gente y, en definitiva, comprender las necesidades. Y eso se llama relación humanismo y relación pública. Y luego la tercera patita del triángulo se llama comunicación interna. La comunicación interna que es un poco esa asignatura pendiente de las organizaciones. Todo el mundo, en todas las empresas, si tú haces una encuesta y dices, oye, ¿cómo considera que es la comunicación en esta empresa? Prácticamente, la totalidad, no digo la totalidad, pero bueno, la inmensa mayoría te van a decir, oye, esto es una pena, esto es una castaña, aquí no nos enteramos de nada, cada uno va a su aire y tal. Cosa que tampoco es cierto, pero bueno. Lo que sí que es cierto es que esa es una de las asignaturas que tenemos que aprobar todos. Y yo creo que esa es una asignatura fundamental. Muchas veces perdemos, mejor dicho, ganamos mucho tiempo preocupándonos de fuera y, sin embargo, no dedicamos ni dos segundos a lo que está ocurriendo dentro de nuestra casa. Y entonces, es tan importante que dentro de nuestra casa entiendan lo que es la organización, sepan cuál es el posicionamiento, los mensajes. Entonces, se sienta el personal que está trabajando entendido y atendido. Porque, en definitiva, no hay mejor embajador que el propio compañero que tienes al lado. Fernando, tengo una última pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los retos de futuro del Departamento de Comunicación de Celtia? Yo a jubilarme. Hacia dónde voy, si el tipo me lo permite. No, pero te queda todavía, ¿no? Bueno, un poco para dar guerra todavía me queda, porque marcha no me falta, sí. ¿Hacia dónde vamos desde el punto de vista de la comunicación? Bueno, pues yo creo que, primero, hacia una comunicación absolutamente transversal, diáfana y abierta, donde ya no van a ser protagonistas los propios departamentos de comunicación, sino que van a ser las personas, las protagonistas de la propia realidad de las organizaciones. Cuando digo las personas, me refiero a todos los que paseamos por la calle. Nuestro criterio va a ser fundamental, es ya fundamental. Y yo creo que cada vez va a tener más peso específico. Entonces, a la hora de tomar una decisión de compra o de contratación de un servicio o de un bien, tu criterio va a pesar cada vez más. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Resumo. Hacia una gestión de la reputación en las organizaciones y las personas que somos todos, hacia unos criterios mucho más personales sobre en quién confiar, en quién no confiar, a quién dotarle de credibilidad y a quién no dotarle de credibilidad. Y espero que en esta entrevista yo haya sabido ganar la credibilidad un poquito, y la confianza. La mía sí, desde luego. Fernando, pues como decía al principio, era un placer tenerte aquí y bueno, me voy con muchísimas cosas aprendidas. Eso sí, espero que no te jubiles pronto. Bueno, me quedan todavía unos añitos y tal, pero hay una señorita que me tiene muy encandilado, que se llama Primitiva. Y entonces, con un poco de suerte, si Primitiva me hace caso a alguno de los fines de semana que juego... No, pero eso luego lo utilizas para la jubilación. Acorto el periodo de jubilación rápidamente. Eso lo dejas luego para la jubilación. Bueno, pues Fernando, ha sido un placer. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Un placer también.